Hola, soy Claudia Bacariza, fisioterapeuta de maternidad y de pediatría en Grow Clinic Madrid y colaboradora de fisioterapia online. Si estás embarazada, este vídeo te va a interesar porque te voy a explicar cinco consejos para que cuides de tu suelo pélvico durante el embarazo. En primer lugar, te recomiendo que no realices ningún ejercicio que conlleve impacto. No solamente correr, sino por ejemplo si haces spinning, eso está haciendo rebotes, zumba, aeróbic, tenis, todos estos deportes conllevan impacto y ahora que estás embarazada tienes todos los tejidos debido a las hormonas muy blanditos para permitir que salga el bebé por todo el canal del parto y a raíz de las hormonas puede hacer que no lo soporte el suelo pélvico y que se nos desciendan un poquito los órganos de suelo pélvico. Así que te recomiendo que no realices impacto y tampoco realices ejercicios hiperpresivos. Aquellos que conlleven mucha presión, como por ejemplo una abdominal clásica, aguantando más aún el aire dentro, eso es más aún hiperpresivo. Si aguantas el aire dentro y levantas tu cabeza y empujas, estás sometiendo a muchísima presión toda la zona del abdomen y la zona del abdomen va a empujar a la zona del suelo pélvico. Eso es mucho estrés y va a soportar demasiada carga y a lo mejor no lo soporta. Por eso te puede a lo mejor escapar un poquito de orina si haces estos ejercicios. Así que intenta no realizar impacto, no realizar ejercicios hiperpresivos que ambos dañan tu suelo pélvico. Si no lo notas durante el embarazo probablemente lo puedas notar a la larga y hay que cuidarse a lo largo de toda nuestra vida porque luego si nos viene la menopausia es cuando nos van a venir todo el tema de las incontinencias urinarias y los prolapsos de órganos pélvicos. En segundo lugar, te recomiendo para cuidar tu suelo pélvico que mantenga relaciones sexuales durante todo el embarazo. Si has visto más vídeos míos te explico cómo tenerlas y qué beneficios tiene tener relaciones sexuales y entre otras cosas lo que hace es fortalecer tu suelo pélvico sin que te des cuenta. Cada orgasmo te va a hacer que fortalezcas el suelo pélvico. Punto número 3 es muy importante que vayas al baño correctamente pero esto no solamente estando embarazada, esto lo deberías de hacer siempre, siempre que vayas al baño, especialmente si vas a hacer aguas mayores. Nos vamos a intentar sentar a más de 90 grados. Intenta siempre que el ángulo entre tu tronco y tus piernas sean menor de 35-45 grados más o menos y que no sea de 90. ¿Por qué? Porque así inclinamos mucho más el recto hacia su salida y va a ser mucho más fácil de sacarlo. Si además lo combinamos con una buena respiración, al expulsar y al empujar, suelta el aire, así hará que no hagamos un ejercicio hiperpresivo como bien te comentaba antes y no nos lesionemos el suelo pélvico. Importante también hidratarte para que el contenido salga no tan duro y nos cueste mucho menos expulsarlo. Punto número 4, como bien te acabo de repetir ahora, hidrátate por dentro y por fuera. Importante que bebas mucha agua y también que te hidrates tu suelo pélvico. Hay cosmética vaginal que te va a ayudar a que esta zona esté mucho más hidratada y que no se nos agriete y que no sufra y que esté bien vascularizado el suelo pélvico. Y por último, realiza ejercicios de Kegel y masaje perineal. Los ejercicios de Kegel, te los explico en otros vídeos, consiste en contraer y relajar la musculatura de suelo pélvico para fortalecerla. Y el masaje perineal se hace a partir de la semana 34 de embarazo para relajar toda la musculatura y que evitemos desgarros y episiotomías durante el parto. Con estos cinco consejos, tu suelo pélvico estará muchísimo más cuidado durante el embarazo, te sentirás muchísimo mejor y tendrás también la conciencia tranquila de que es otra parte de tu cuerpo que te estás cuidando durante todo este proceso tan bonito y que encima va a sufrir mucho porque por ahí justo va a pasar el bebé. Por lo que es muy importante que te lo cuides. Muchas gracias, espero que te haya ayudado y en otros vídeos te explicaré otras cositas sobre el suelo pélvico y el embarazo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.